Jessica Alba cree que su compañía The Honest Company se ha convertido en un blanco fácil para los pleitos judiciales sin fundamento, simplemente porque ella es la jefa. La estrella de Sin City y sus socios han convertido la empresa en una historia de éxito desde su lanzamiento en 2011. La compañía vale más de US$ 0 millones, y produce de todo, desde artículos para el hogar hasta productos de belleza y cosméticos que no contienen sustancias nocivas. Sin embargo, muchos consumidores que dicen no estar satisfechos con los productos, inician demandas individuales y colectivas. Pero Jessica Alba insiste que esas demandas son iniciadas por personas inescrupulosas en busca de fama y dinero fácil. Obviamente, queremos que nuestros clientes tengan la mejor experiencia con nuestra marca, pero mi empresa es un blanco fácil de personas que quieren sobresalir y hacerse famosas, cosa que no ocurriría si iniciaran litigios contra otras marcas, dijo la actriz en entrevista con el programa Todai. Nuestros clientes son lo suficientemente inteligentes como para investigar y comprender la integridad de nuestros productos, continuó. Estamos por nuestros ingredientes, la eficacia de los productos, y estamos bastante optimistas de que vamos a ganar todos los casos, afirmó. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y también te invito a participar en el directo de Radio Zona VIP que se realiza todos los días a las horas 3 pm si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.